¡Hey amigos! ¿Cómo están? La mayoría de nosotros hemos escuchado en alguna ocasión que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal también conocida como SADER o Zagarpa ofrece anualmente distintos tipos de apoyos para los agricultores del país en función de aumentar la producción y desarrollo de nuestro campo Como cada año, SADER publica sus reglas de operación para sus programas en el mes de enero por lo que ya podemos darnos una idea de los apoyos que vendrán para este 2022 ¿Quieres saber cuáles son sus requisitos y cómo acceder a ellos? Se los vamos a mostrar en este video Los enlaces para acceder a todas las convocatorias y páginas de los programas se las dejamos en la descripción del video Es importante mencionar que cada programa tiene distintos requisitos y criterios que hay que considerar a la hora de solicitar el apoyo Para todos los programas, y lo decimos desde ahorita lo mejor que les podemos recomendar es que marquen directamente a la oficina estatal de la SADER en su estado pregunten por el programa de su interés que vean aquí y les puedan asesorar para realizar el proceso de manera más ágil De igual manera, en la descripción del video les dejamos la página donde pueden ver el contacto y números de su oficina SADER de su estado Comencemos con el primer programa Programa de producción para el bienestar Este programa consiste en ofrecer a todos aquellos productores que cumplan con los requisitos establecidos la oportunidad de recibir apoyos de tipo económico anticipados En esta, SADER hace un llamado a todos los productores de la República Mexicana pequeños o medianos que poseen hasta un máximo de 20 hectáreas de capacidad y que estén encargados de la producción de cultivos como maíz, trigo, frijol, sorgo y soya también abarca a todos aquellos pequeños productores de las poblaciones indígenas dentro de nuestro país Como mencionamos, este programa ofrece un apoyo económico el cual consiste en otorgarles a los productores beneficiados los siguientes montos que constan 1. La cantidad de 1.600 pesos por hectárea para los productores que posean menos de 5 hectáreas de producción y 2. La cantidad de 1.000 pesos por hectárea para los productores que posean entre 5 y 20 hectáreas de producción Los requisitos que se exigen en este programa y los cuales deben ser cumplidos en su totalidad por parte de los participantes son los siguientes 1. Ratificación en el censo de bienestar 2. Ser productores como lo mencionamos de granos como maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo o soya 3. Ser productores con disposición y compromiso de aumentar la productividad 4. Documento legal de la tierra entre los que se exigen las escrituras y la certificación parcelaria y claro, documentos personales como INE, CUR, comprobante de domicilio, teléfono, su padrón de registro único de beneficiarios y correo electrónico Y los pasos a seguir para recibir este programa si cumplen con los criterios son 1. Es necesario que los productores como mencionamos hayan realizado el censo del bienestar Este censo es programado por la misma SADER 2. Que hagan entrega del expediente requerido en los centros integrales de servicios establecidos para tal fin que también pueden estar en SADER y 3. Pues un organismo encargado se verificará de ver su solicitud y si es aprobada se realizará a través de la tarjeta de bienestar las transferencias de los incentivos otorgados para que puedan adquirir sus insumos y suministros 2. Programa de fertilizantes para el bienestar El beneficio que se otorga consiste en la entrega de un máximo de hasta 600 kilogramos de fertilizantes a todas aquellas zonas marcadas como de atención estratégica y las cuales produzcan cultivos también de producción prioritaria Los requisitos para acceder a este programa son los siguientes 1. Su folio de registro en el padrón de productores de la SADER el cual también es un proceso exclusivo que ellos marcan y indicarán su realización 2. Completar la solicitud de apoyo marcada 3. Nuevamente documentos como INEQ, comprobante de domicilio y 4. La acreditación legal del predio Esto es importante, la siguiente convocatoria establece prioridad a los siguientes solicitantes 1. A beneficiarios del programa de fertilización realizado anteriormente en el año 2021 2. A productores beneficiados en programa de producción para el bienestar 3. A población solicitante mujer 4. Población solicitante con discapacidad 5. Población solicitante de comunidades indígenas 6. Población, como mencionamos, que cuente con validación de productos de cultivos prioritarios Los resultados se generan a través de las páginas web y los productores contarán con un tiempo establecido de hasta 90 días para recoger los insumos, en este caso el fertilizante que les fue otorgado en la ubicación marcada 3. Tercero apoyo Programa precio de garantía Tiene como propósito que los productores tengan un aumento considerable de sus ingresos a través de la implementación de precios de garantía a la producción de granos como maíz, trigo, arroz o la producción de leche A través de esta convocatoria podemos vender esta producción de granos con un precio preferencial a las agencias de Segalmex y en el caso de la leche a Liconza durante todos los ciclos de producción del año Los requisitos para acceder a estos precios de garantía son 1. Presentar folio de registro en el padrón de productores de la SADER o otro de los padrones indicados como puede ser el de Segalmex y su constancia de registro Nuevamente hay que acercarse a SADER para que puedan hacer este registro en el padrón de productores 2. Identificación oficial vigente 3. Para los pequeños productores no se les exige pero si no eres pequeño productor tener una cuenta bancaria activa y 4. Comprobar posesión del predio sembrado certificado o en este caso contrato de arrendamiento En algunos casos y dependiendo del tamaño del productor se pueden recibir incentivos e inclusive para llevar al maíz a los centros de almacenamiento a los pequeños productores se les da un apoyo económico de $160 pesos por tonelada para el traslado Los precios pueden variar por región por lo que es importante estar atento en cada centro de venta Segalmex o Liconza que nos indiquen donde venderíamos nuestra producción si es que somos aceptados 4. Programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura En este programa como se menciona busca otorgar apoyos para la adquisición de insumos y herramientas que logren un aumento en la productividad en las áreas de la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura Los apoyos son bastante variados ya que pueden ir desde apoyo para la compra de insumos como semillas, invernaderos, maquinaria, desarrollo tecnológico, capacitación, preparación técnica, material protector, material genético, líneas genéticas mejoradas, entre otros muchos más Como están viendo les estamos compartiendo la lista en las siguientes capturas de pantalla de los distintos conceptos que pueden apoyarse El máximo de apoyo a recibir por parte del gobierno federal puede ir desde hasta un 50% o aumentar dependiendo del apoyo Asimismo en algunos casos hay que presentar un proyecto productivo que debe ser hecho entre varios productores o de forma individual para recibir este apoyo Ojo aquí, lo importante de este programa es estar alerta de la convocatoria que publica SADER en su estado Ya que los apoyos son en este programa anunciados durante el año, es decir que no siempre están abiertos Otra cosa a tomar en cuenta es que está reservado a ciertos municipios y estados del país considerados como prioritarios Por lo que puede o no estar su estado o municipio en este año para recibir apoyos Nuevamente, lo importante es acercarse a la delegación SADER de su estado para preguntar si se tiene considerado que este programa llegue a su estado y municipio Así como las maneras para enterarse de su publicación Quinto y último apoyo, aquí juntamos dos programas El programa de abasto rural y programa de abasto social de leche Estos programas nos permiten que nuestra comunidad y familias tengan acceso especial con precios bajísimos A productos de la canasta básica a través de Aliconza y el programa de abasto rural Y a leche a través de Aliconza y el programa de abasto social de leche A través de este programa se pueden instalar tiendas de abasto de dichos productos en las comunidades que sean ubicadas en zona de atención prioritaria Y con grados de alta necesidad Se piden realizar ciertos procesos para ver a cuántas personas se beneficiarían Dónde serían colocados los centros de distribución Su apoyo, entre otras cosas Así que si dentro de su comunidad todavía no hay acceso a dichos programas de canasta básica y leche Y está dentro de las zonas prioritarias Esta es la opción para incorporarla Como última recomendación a nivel general en los apoyos Les recordamos que también cada estado de la república a través de su Secretaría de Agricultura Estatal Tiene programas de apoyo a los que pueden acceder Son procesos similares a los del azader Y también son una gran ayuda en caso de que no salgan beneficiados a nivel federal Como saben nosotros estamos en Guanajuato y enviamos a todo México Por lo que hace algunos meses realizamos los programas de apoyo de la Secretaría de Agricultura del estado de Guanajuato Si residen en el estado y les interesa También les dejamos el listado en la descripción Y bien amigos hasta aquí el video de hoy Coméntenos ¿Ustedes han sido beneficiados en algún momento con programas de gobierno en apoyo al campo? ¿Cuál fue su experiencia? No olviden suscribirse, dejar su like, seguirnos en todas nuestras redes sociales Y compartir para más contenido al campo ¡Hasta luego!